Este fin de semana el Club Sport Utuluá se alista para un evento crucial que definirá su participación en la Copa Nacional que se llevará a cabo en Medellín. El entrenador destacó que el equipo ha estado trabajando intensamente para el clasificatorio que se desarrollará en Roldanillo del 7 al 8 de septiembre. Pues estamos preparando nojardamente para el clasificatorio a la Copa Pony Volley, que es el campeonato nacional más importante en esta categoría mini Benjamín, que se realiza en la ciudad de Medellín y pues hemos venido trabajando fuerte para ver si se nos da el resultado de la clasificación, ya que contamos con un muy buen nivel a nivel departamental que es acá en el Valle. El Club Sport Utuluá competirá en dos categorías durante el clasificatorio. En la categoría mini femenino y en la categoría mini y Benjamín masculino pensamos participar. En el Valle contamos con tres sedes, que sería la primera fecha en Roldanillo del 7 y 8 de septiembre, a los ocho días sería en Anzerma Nuevo, que sería 15 y 16, si no estoy mal en las fechas, y 21 y 22 en la sede Cali. Sport Utuluá, conocido por su excelencia en el desarrollo deportivo a nivel departamental, enfrenta a este clasificatorio con grandes esperanzas y un sólido respaldo local. La actuación de este fin de semana en Roldanillo será un indicador clave para sus aspiraciones en el campeonato nacional. Las posibilidades están, esperamos que se nos dé el reflejo del trabajo que hemos hecho, pero las posibilidades están. El equipo y su cuerpo técnico se mantienen enfocados y motivados con la mirada puesta en el objetivo final de alcanzar la Copa Nacional de Medellín. Los próximos días serán decisivos para el futuro del Club Sport Utuluá en el ámbito nacional.